Bueno, pues empezamos ya. Vamos a hacer la primera conferencia sobre pedidos en la senda del buscador y defensa psíquica. Empezamos. Bueno, llamamos buscador a una persona que está interesada en indagar más allá del vidente y también en contactar y trabajar con determinadas fuerzas. Normalmente estamos acostumados a un sistema de aprendizaje en el que desde pequeños entramos en la escuela y poco a poco nos van dando las cosas paso a paso masticadas. Cuando hablamos de buscadores, y es importante comentar esto para entender un poco la conferencia, hablamos de la necesidad de ir a por el conocimiento. Nosotros tenemos una necesidad de tener información o de adquirir habilidades, de movernos en un entorno y tenemos que ir a buscar. Esto que implica que muchas veces vamos por nuestra propia cuenta. Esto también genera unos ciertos contactos y que nos encontremos con una serie de peligros o de situaciones que si bien pues por un lado pueden dañarnos, por otro lado simplemente nos entretienen. Digamos que el tiempo es un recurso que es finito para todos y no hay una mejor manera o una peor manera de hacer el camino. Simplemente nosotros podemos decidir que una cosa nos entretenga más o nos entretenga menos. Pues como a veces nos inventamos tan advertidos, tan preparados como podríamos estar, la idea de la conferencia es comentar algunas herramientas, comentar algunas trampas para que en el momento, esperemos que no, pero bueno, siempre queda bueno en que nos veamos atrapados, podamos salir de allí lo antes posible y ahorrar tiempo. Lo más importante y la idea así clave es que vosotros, cada uno en su camino dirige la búsqueda, ¿vale? Lo que os comentaba, tenemos que asumir un rol activo y a buscar el conocimiento. Si algo sale mal no podremos echar la culpa a otras personas o no se la podremos echar por completo. Pero lo bueno es la parte positiva que si algo sale mal nosotros conservamos el poder para redirigir el rumbo y salir de cualquier situación en la que nos podamos haber metido independientemente de si en algún momento estamos con un enfrentamiento o con lo que sea tenemos la capacidad de salir de allí. Somos, por decirlo así, invulnerables. Vale, esto es un poema de Constantino Scabafis que me va muy bien para ilustrar algunas nociones que vamos a comentar hoy sobre la ciencia psíquica. Vamos a imaginar la búsqueda de conocimiento como un viaje como un viaje que tampoco si conocéis el mito un poco de Ulises no tiene un fin como tal tienes un destino pero no es que termina allí. Entonces dice cuando emprendas tu viaje a Ítaca pide que el camino sea largo lleno de aventuras lleno de experiencias no temas a los destrigones ni a los cíclopes y al colérico poseidón seres tales jamás hallarás en tu camino si tu pensar es elevado si selectas la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo ni a los destrigones ni a los cíclopes ni al salvaje poseidón encontrarás si no los llevas dentro de tu alma si no los yergue tu alma ante ti. Cuando pensamos en un camino de búsqueda de conocimiento y en un conocimiento que vamos a buscar podemos imaginarlo como una excusa para la experiencia. ¿Vale? El camino no es una cosa que esté fuera puesta pavimentada eso es una imagen el camino sale de uno cada uno de nosotros pues estamos aquí para vivir nuestro propio camino por eso hablo pues de la senda del buscador no estoy hablando de un aprendizaje de una escuela estamos hablando de un término más amplio y que aplica en realidad a cualquier faceta de la vida vamos a centrarnos en el tema espiritual si nosotros desplegamos lo que tenemos dentro la axioma de lo que es arriba como es abajo como es dentro y afuera lo que estamos haciendo es desplegar un camino que tenemos ya en nuestro interior poniéndolo adelante para vivir esas experiencias y procesarlas los estrigones y los cíclopes son una serie de enemigos o de impedimentos de esto que encuentra Ulises cuando está intentando regresar ahí si uno no los tiene dentro no se los va a encontrar todos tenemos estrigones y cíclopes dentro y otras cosas que ya veremos pero lo bueno es entender que es parte de nuestro trabajo no es que sea un error no es que sea algo que alguien nos ha hecho sino que simplemente es una experiencia que hay que procesar y de la que saldremos con un aprendizaje no hay una meta entonces la definición clásica del ataque psíquico incluye pues esto maldiciones madres de ojo vampirismo psíquico que es cuando alguien está nos quita pues energías mala salud rachas de mala suerte cosas en general que por sí solas no tienen un significado especial pero que se van acumulando hasta que llegan a colapsarnos esto puede estar provocado por otras personas es inusual porque un ataque psíquico normalmente requiere mucha fuerza o mucha mala baba por decirlo así o mucha constancia y en este mundo en el que nos movemos mucha constancia no suele haber para empezar la ira en el momento pues explota pero ahí se queda porque tampoco tiene un seguimiento y bueno es más común que por las simples circunstancias de la vida que todos tenemos estrés nervios enfrentamientos enfrentamientos normales en el trabajo en la escuela pues vamos acumulando hasta que llega un punto en que estamos saturados y a veces pues la cosa pesa ¿qué pasa? luego veremos otras situaciones en las que también con el trabajo mágico se puede dar una situación yo los llamo prefiero llamarlos desajustes psíquicos porque también estamos quitando importancia el hecho de que haya un agresor y una supuesta víctima bueno son cosas que pasan y a mi me da igual la idea es quitar la importancia quitarle hierro al asunto ¿vale? me da igual de donde venga yo lo soluciono yo lo implemento en mi camino lo resuelvo y acaba siendo algo positivo para mi venga de donde venga sea por mi propio error que a veces sucede sea que alguien mira ha querido jugar una o pues por una acumulación del ambiente vale la primera es una frase que va muy bien para el tema de de la protección psíquica ¿no? que es si no hay heridas en una mano esa mano puede tocar el veneno ¿no? el veneno no penetra allí donde no hay heridas si es un fragmento del damapada es atribuido a burro ¿no? bueno la idea es esta nosotros somos los que de manera consciente o inconsciente abrimos la puerta al ataque si tú no tienes nada dentro que esté permitiendo el paso pues no va a pasar ¿qué pasa? esto nos lleva a pensar que cuanto mejor nos conozcamos a nosotros mismos cuanto mejor sabemos cuáles son las puertas a las que nos van a tocar y nosotros vamos a tener tendencia a abrir pues mejor podremos enfrentar estas situaciones independientemente de cuál sea su origen existen excepciones que requieren la ayuda de un profesional ¿vale? si estamos en casa y los muebles empiezan a moverse solos o sea esta conferencia el objetivo no es invalidar la experiencia de nadie todos sabemos que estos casos ocurren creo que para dos cosas primero que tendrán mayor o menor incidencia en función de cómo estemos nosotros como receptores porque como estamos preparados física, mental y emocionalmente tendrán un efecto u otro por otro lado nadie, ningún profesional nos tomará demasiado en serio si nosotros no hemos puesto de nuestra parte y aquí viene otro tema que también se relaciona mucho con todo este tema de la naturaleza de los desajustes psíquicos ¿no? hay dos roles que hay que evitar uno es caer en el rol de víctima ¿por qué? porque siempre hay que conservar lo que os comentaba yo dirijo el barco yo tengo la capacidad de salir de aquí saldré un poco más tuyido o menos pero salir, salgo y luego recuperaré todo lo que haya perdido por otro lado no hay que ir de cuando nosotros nos encontramos alguien no, yo te arreglo el problema porque sí, esto hay que hacer esto lo otro es una cuestión de observación ¿vale? pero normalmente cuando alguien está como muy obsesionado muy metido en el tema de los ataques psíquicos y tal suele coger la vía más larga para solucionar un problema porque está pues obcecado en que alguien lo está atacando porque está pensando no, es que este ritual que conlleva 7 días de trabajo y 10.000 euros en materiales pues aquí ya podemos ver un poco que yo puedo o sea a veces necesito ayuda pero la parte que puedo hacer yo la puedo hacer y luego estoy en condiciones de decidir quién me ayuda o quién no me ayuda qué tipo de persona voy a elegir para que me ayude a salir de este proceso vale, lo que os comentaba no hace falta que sea un ataque vale y podemos tener circunstancias especialmente estresantes momentos en los que se nos junta todo una enfermedad un familiar malos rollos en el trabajo que van a cerrar la empresa no sé qué entonces todo esto nos va colapsando llega un momento en que realmente podemos ver alterada nuestra percepción nuestra percepción de la realidad o sea vas por yo sé están unos tomando un café pasas por allí oyes un comentario y ya automáticamente lo interpretas como que es una cosa en contra tu todo esto va cada vez generando una espiral pues de paranoia esto hay que cortar vale hay que mantenernos firmes en la idea de estar tranquilos tener confianza y que saldemos no sirve de mucho intentar devolver el ataque vale porque por un lado nuestra mente si ya hemos visto si ya estamos viendo que no acabamos de ver muy fino que estamos desconfiando mucho podemos hacer algo que a nosotros no nos servirá y que a lo mejor estamos digamos siguiendo una cadena molestando a alguien que en realidad no ha hecho nada no tiene nada en nuestra contra y mira nos hemos obtenido entonces mejor estas energías que gastaríamos en devolver un ataque o no sea nos las guardamos para volver a situarnos en nuestro sitio y decidir construir algo positivo hacer algo que queramos hacer no estar defendiéndonos y tal la frase de abajo era una frase que decía un maestro mío que tuve Alfonso Losto y decía que no se puede limpiar un charco de barro echándole agua porque si estamos en una situación en la que hay suciedad psíquica por decirlo así mal rollo mal ambiente amenazas echando más miedo o echando algo así no hay que secarlo y pasar a otra cosa actuar rápido actuar como si realmente quisieras que se solucionara el problema no como si ese problema te vaya a dar excusas para otra cosa lo mismo si os encontráis a alguien que está que os dice que está pasando por una mala época vale lo podéis ver tú quieres solucionar el problema es fácil ver si una persona quiere solucionar un problema o no lo quieres solucionar básicamente es lo mismo que intentar dejar de fumar es difícil si quieres dejar de fumar dejas de fumar pero si no estás convencido de que quieres nadie puede dejar nadie te puede convencer para que dejes de fumar y nadie puede dejar de fumar por ti esto es un poco lo mismo tenemos al capítulo un poco de las obviedades vale el cuerpo la mente las emociones están conectados con un cuerpo sano que parezca redundante estamos en mejores condiciones para resistir un ataque o un alto sabotaje o lo que quiera venir da igual importante el tema de alimentación vale hay personas que de repente pasan una época como de un apagón tristeza y tal y a veces simplemente es porque te faltan un par de vitaminas y parece una tontería pero yo por ejemplo me he visto en esa situación y tomar y decir estoy viendo las cosas muy diferentes y solo he tomado un par de vitaminas vale entonces de verdad es aconsejable nada una visita al médico de cabecera tampoco hace falta más mirad que no estéis consumiendo algún alimento que os haga daño o que os altere en alguna en alguna medida pues por ejemplo el tipo de alimentos que pueden causar irritación estomacal pues tú ya enfrentas el día de una manera bastante distinta excitantes vivimos en una sociedad en la que estamos muy 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 acostumbrados a los excitantes lo cual no significa que no nos afecten por lo tanto probar estas que queráis el café el alcohol son cosas que mira mejor que no estén yo entiendo que pues está normalizado digamos el consumo de estas sustancias pero a la hora sobre todo si en algún momento y ya lo vamos a hablar veis que estáis como cambiando las percepciones la situación es que no estás en tu sitio como que estás fuera de foco y de repente todo te parece como medio agresivo llega un momento en que si te paras y dices es que yo no soy así yo estoy reaccionando de maneras en que yo normalmente no me comporto así esta no es mi reacción normal vale revisión puntos a revisar de esto la alimentación si estáis tomando algún medicamento porque hay medicamentos que pueden afectar también a la manera en como procesamos la información y otro tema que suele pasarse inadvertido es el insomnio o la falta de actividad física vale hay que moverse un mínimo y si estás pasando una mala época te esfuerzas y sales media hora a caminar a poder salir con la luz del sol y viendo árboles también hay que procurar dormir vale nadie tiene una vida perfecta o pocas personas tienen una vida perfecta vale entonces si tú te hicieras una checklist pues las más que puedas intenta eliminar lo que puedas y tal es tema a tener en cuenta en las mujeres los ciclos hormonales vale parece también una tontería pero afecta vale esto es cuestión de irse conociendo a uno mismo y ir hilando fino o sea tú ya sabes el día que no te has levantado de manera que más vale que no te digan cualquier cosa pues si estás preparado es como que le quitas importancia automáticamente le quitas ya que bueno esto hoy será porque mira me he levantado así ayer me encontré mal comí esto y no me suele caer bien vale reiteración vale en situaciones de máximo estrés porque esto también pasa en situaciones de máximo estrés podemos tener exactamente los mismos efectos que si estuviéramos bajo un ataque psíquico también es verdad que la vida ha cambiado mucho entonces lo que hace yo que sé 200 años era un ataque psíquico en toda regla hoy puede ser la vida de una persona normal o sea de hecho uno de los libros de referencia sobre este tema es un libro de Dion Fortune que se llama Autodefensa Psíquica y tú después de leerlo piensas si Dion Fortune habría sobrevivido a una hora punta en el metro de Barcelona no sé detalles como es que no guardes cosas debajo de la cama vivo en un piso de 30 metros donde quieres que las pongas no tengo más espacio es importante porque cuando consultamos manuales antiguos o libros o obras de referencia pues si nos encontramos estos temas pero también hay que saber contextualizar la información entonces una cosa que yo recomiendo en cualquier momento primero que vayamos a prepararnos para un trabajo mágico continuado y segundo en momentos aunque tengamos una relación eventual con la mágica de cada 3 meses hago algo si estamos en una situación así desorientados vale la pena hacerlo porque es la manera de ponerse en lugar es un poco esfuerzo y darle continuidad pero bueno es que uséis el cuaderno en un cuaderno apuntáis estos datos hora de acostarse y levantarse para qué para controlar el tema del sueño alimentos y bebidas del día las acciones del día la práctica mágica si la realizáis y luego la observación de pensamientos el estado emocional y las reacciones ante los sucedos del día porque esto os permite oye me ha pasado esto primero porque descargas el primer efecto es que descargas el mundo que te implicas en la resolución del problema y luego que vas viendo tu propia evolución a lo mejor 15 días después y dices bueno cómo se me fue la olla el lunes y ya poco a poco te vas auto observando o te poniendo en lugar importante que seáis en trabajo en el cuaderno honestos con vosotros mismos vale hay que dejaros pues a asombrar el motor muy jave la asombrar esa parte de nosotros que tiene ganas de matar y de o de matarnos vale o que se siente ridícula o que tiene miedo de hacer el ridículo es que si expreso en público que creo que fulanito me está lanzando un ataque la gente se va a rear de mí porque va a pensar que estoy loco bueno pues no lo hagas en público no es aconsejable hacerlo porque pone en movimiento toda otra serie de cosas pero lo podéis descargar en vuestro cuaderno que para algo es vuestra herramienta que pasa si nosotros hay una parte de la sombra que está encargada de defendernos que está allí que cuando alguien te hace algo feo y tú te callas por educación o intentas acoger ese golpe con educación vale lo puedes moderar hasta cierto punto pero hay un momento en que si no le haces caso te está dando una impertencia al fin y al cabo te está dando un consejo para ti hay que dejarlo expresarle porque si no toma el mando y suele tomarlo en el momento más inoportuno entonces bueno es una manera también de canalizar y una manera de blindaros vale vosotros sois vuestros propios cómplices la sombra es parte de las herramientas que tenéis para hacer este camino no es una cosa aparte no es algo que se tenga que combatir tiene que estar en su lugar vale otra cosa que tratamos aquí la senda de buscador hemos hablado de uno con uno mismo luego está el trabajo grupal y el trabajo digamos para el mundo lo ideal es tener cierto bagaje antes de empezar a contactar con otras personas pero como os he dicho este camino cada uno lo empieza por donde lo empieza y bueno pues te encuentras con muchas situaciones que resuelves con el mismo camino y luego pues hay algunas que te retienen más o menos tiempo grupo hay dos maneras de trabajar en grupo una es trabajar de manera coordinada que sería lo ideal y es lo más difícil de encontrar porque implica que las personas que integran ese grupo están de acuerdo en una serie de pasos y lo hacen al mismo tiempo y de la misma manera y entonces sumas fuerzas bueno otra manera de trabajar en grupo que también es muy interesante es socializar vale tú estás en una sociedad intercambias con personas te encuentras tú mismo los destrigones y los cícloves te los encuentras cuando estás tú solo y a veces otras personas te hacen el favor de encarnar ese papel maravillosamente para ti y tú lo encarnas para los demás o sea esto es un poco todo compartido todos nos ayudamos los unos a los otros a crecer aunque a veces no sea de una manera pacífica o no sea de una manera cordial pero estamos en ello estamos todos en lo mismo entonces en un grupo puedes potenciar mucho tanto lo bueno como lo malo pero por otro lado también puede funcionar como inhibidor es lo que decíamos cuando uno queda con unos amigos para dejamos de fumar o vamos a hacer ejercicio pues el primero que falla es el que da la excusa a todos los demás para dejarlo correr entonces es un tema que hay que tener en cuenta también en algunas ocasiones vamos a encontrar a grupos individuos nocivos perniciosos y tal vale el tema del acoso psicológico y los grupos de manipulación psicológica antes llamado sectas antes se conocía más por el nombre de sectas yo he puesto aquí que han desbordado el ámbito masivo y espiritual de hecho se dan más en estructuras de venta piramidad vale pero bueno hay remanentes otra cosa para la que os puede servir estar preparados para la defensa psíquica es para vendedores vale el campo de la venta también es muy agresivo también usa las técnicas que uno diría de ataque psíquico las usan los vendedores de enciclopedias para bebés en serio o sea no y es muy feo porque te llaman a tu casa a una mujer que hace tres días que ha parido y le dicen no es que sabes que a tu hijo le podría pasar algo eso no tiene ninguna ética y es una cosa que no encontramos en el ámbito mágico de la vida de la vida en la que la actualidad tiene estos detallitos vale consejos prácticos a la hora de relacionarnos con otros de cara a la enseñanza a trabajo a iniciaciones hay muchas cosas lo lógico es que bueno yo vengo de un esquema en el que hay escuelas y hay templos donde dan formaciones y bueno pues quiero una formación vale vosotros seguís dirigiendo la nave da igual decidís si os quedáis os vais otra cosa es que eso sea una excusa para decir no es que tú me tendrías que hablar de esto y no me has hablado observar antes de tener antes de comprometeros en una formación y bueno simplemente decidir si os quedáis nadie os puede obligar ni a quedaros ni a iros bueno a iros sí pero bueno no hay que ser los eros tampoco es informarse bien de los temas más que nada porque viene el punto 2 no hay que creer nada de lo que veis o oís así de entrada es importante ir más allá del impacto inmediato tiene decepciones porque eso porque las cosas no son tan bonitas como parecen de lejos y a cambio pues también lo bueno que no es que no son tan terrible como parecen de lejos es un tema de ir reconduciendo nuestra percepción hacia lo real hacia lo que va más allá de la publicidad vivimos en un mundo en el que se vende mucho la imagen la imagen nos llama la atención pero es un impacto directo a las emociones y entonces bueno pues vamos para allí si luego nos llamamos a decepción pues no pasa nada tampoco porque corriges el rumbo y ya está pero si lo ves venir te ahorras un tiempo es lo que hablábamos aquí tienes el tiempo o o experiencia temas que sí cuidado con este tema desconfian del exceso de publicidad independientemente si se trata de temas con costo o gratuito ¿vale? porque digamos que la persona que enseña al menos en la senda de buscador yo ya sé que luego hay otro tipo de organizaciones el tipo de esquemas mentales está ahí y tiene que estar disponible pero en el momento en el que tú vas persiguiendo a la gente para que te haga caso ahí puede haber temas de pues que necesitas llamar la atención que tienes una una falta de algo y entonces estás esperando que alguien lo supla vale no es la persona más adecuada para llevarnos por un camino de búsqueda ¿no? porque hay un hambre ahí y hay una desesperación que nos está anulando todo el tema de la serenidad que hablábamos antes desconfianza de cualquier persona incapaz de aceptar un no por respuesta ¿por qué? porque son personas que normalmente de entrada son muy amables todo maravilloso y tal de las que dices que no hago ya está o sea ya veremos tiene una segunda parte ¿no? pero es se te puede girar la tortilla en cualquier momento fijaos cómo se trata a las personas que no interesan ¿vale? ¿por qué? porque también te puede indicar cuando tú ya no intereses o si en algún momento tú no interesas cómo te va a ir con esas personas ¿no? y luego es importante descartar cualquier supuesto maestro o instructor que mienta o haga trampa ¿por qué? porque la honestidad es muy importante para ciertos tipos de trabajo mágico lo veremos después también y si no digamos que hay un compromiso con la verdad ¿vale? con ser honesto ser honesto no significa ser hiriente vale cosas importantes que deberían hacer saltar las alarmas respecto a un grupo cuando estamos en un grupo el glamour lo que decían mirar dos veces y asegurar que lo que estáis viendo no es lo que vosotros queréis ver ¿por qué? porque tenemos nuestros estrigones y cíclopes dentro pero también tenemos nuestras sirenas también proyectamos no solo proyectamos nuestros temores que hacen más grande en una situación de peligro sino que proyectamos nuestros deseos en personas que nos pasan en la vida en general entonces hay que ir con cuidado la realeza ¿vale? la convicción de que el grupo está formado por personas excesas especiales por encima de la media y si tú te vas pues oye estás perdiendo ese privilegio ¿no? llevado al extremo pues las personas de fuera del grupo pues son lo típico ¿no? el rebaño la masa o luego la competencia el enemigo los malos ¿vale? esto fuera no sea bueno podéis perder bastante tiempo con estos temas ¿no? luego está la eterna promesa ¿vale? la eterna promesa es divertida porque tiene en realidad nosotros le estamos dando pábulo ¿no? es la promesa de que algo muy bueno llegará de forma inminente y si te vas ahora es que te lo vas a perder es que estamos planeando un viaje gratuito para 30 personas y si dejas el grupo no vendrás al viaje ¿no? pero el viaje nunca llega curiosamente son estas maneras que hay de engancharlos que se usan en la publicidad también y bueno pues no dejan de ser una atadura la versión opuesta a la eterna promesa es la amenaza eterna es que a la gente que ha salido al grupo le va muy mal es que fulanito no es el mismo desde que se fue vale entonces seguimos el tema del elegido es un poco lo que decía antes de las personas que no aceptan un no te hacen sentir como un rey por la mínima expresión estás en el grupo de tu vida la familia ahora por fin has encontrado tu hogar después de tanto tiempo de búsqueda te empiezas a aburrir pero sigue siendo tu hogar y tal y de repente la que dices que no o algo no cuadra eres el demonio ¿vale? entonces bueno pues maneras de entretenerse en el camino y luego está el tema de las confesiones y este ya de cara a la aceita los grupos de manipulación psicológica es uno de los que más daño ha ¿vale? algunos grupos ofrecen la posibilidad de sacarnos el peso de la culpa a cambio de nuestra confesión todos tenemos nuestras sombras todos tenemos las cosas que nos gustaría sacar encima cosas que sabemos que hemos hecho mal experiencias que hemos tenido normáticas que queremos desahogarnos cuando de repente alguien nos da mucha confianza descargamos ese peso pero a veces esa información es una información con la que otras personas pueden negociar y si ahora decides dejar nuestro grupo vamos a decirle a todo el mundo que le fuiste infiel a tu mujer ¿vale? cuidado con en quien confiáis antes de tiempo y luego están las guerras internas ¿vale? que llega un momento en que los grupos pues ya empiezas a ver oye esto no funciona aquí no se dice que nos iríamos de viaje nadie se ha ido de viaje fulanito le ha hecho esto a menganito a mí esto me empieza a cuadrar y nadie está teniendo orden pero entonces se produce una situación de todos contra uno y hasta la otra persona se tiene que ir o los demás la he hecho ¿vale? si entréis en un grupo y veis que hay malos rollos no os quedéis bueno podéis quedaros a ver la novela ¿no? pero no es una manera de aprender no bueno sí podéis aprender ¿no? pero no sé se supone que pasa por otras cosas vale en caso de caer en alguna de estas situaciones que a ver menos mal que no me caja vale en caso de vernos atrapados en una situación así que puede ser bastante desagradable pensad que muchas veces hay gente que lo deja todo por entrar en un grupo aquí lo estamos hablando bastante rápido y tal mucha gente que hace auténticos sacrificios que se arruina que también son cosas en plan después de todo lo que he invertido aquí si ahora me voy me voy a sentir como un imbécil porque es que además ha sido culpa mía me ha dejado convencer tendría que haberlo visto antes vale conservad la calma lo que decíamos el timón lo lleva a uno y tienes derecho a perderte las veces que haga falta porque quién sabe si eso forma parte de tu aprendizaje y tu experiencia no es la primera ni la última persona a la que le va a pasar algo así y de hecho si tú consigues salir te vas a quedar ahí cuando veas a alguien en tu situación le vas a poder ayudar y amortizar vale si reconocéis a alguien en una situación de abuso psicológico dentro de un grupo o en un sistema de aprendizaje hay que recordar que sus percepciones están alteradas vale si tú a una persona le dices no vayas con esta gente porque te van a hacer daño automáticamente va a ser así se va a agarrar y no se va a querer soltar simplemente te puedes quedar ahí además son grupos que normalmente quedan fuera de la legalidad se lo montan muy bien cuando son temas de estafa económica cuando son tal entonces hay que permanecer en la orilla en caso extremo solicitar ayuda profesional y bueno tener esa disponibilidad pero no intentéis comentarlo porque no vais a poder es que se van a necesitar y va a ser peor es mejor mantenerse en la orillita y si necesitas algo aquí estoy y luego sí cuando te diga necesito algo vas con toda la caballería pero mientras tanto no se puede convencer a alguien de que de que deje de fumar y de que deje muchas cosas que hacen daño vale vamos a hablar del descenso de los infiernos que supongo que es un tema que si hay para ganar por aquí están bastante familiarizados cuando hablamos del descenso de los infiernos estamos hablando de enfrentarnos a todos los miedos normalmente todos los miedos tienen que ver con la sensación de que vamos a perder algo algo bueno algo que necesitamos no son las cosas materiales el afecto de una persona nuestro esquema de ver las cosas nuestra manera de ver la vida la idea de que se nos rompa un esquema existencial también es un miedo y también cuando se te cae el mundo a cachos pues también es un descenso de los infiernos el descenso puede ser voluntario o sea podemos tener la tarea de revisar todo lo que tenemos que actualizar dejar atrás lo viejo los miedos enfrentarlos o pues podemos vernos inmiscuidos en él por causas exógenas como puede ser desgracias súbitas muerte de un familiar enfermedad etcétera o la maldición en los cuentos de hadas suele ser una maldición lo que te mete en el tema de descenso de los infiernos cuando nos quitan lo que se supone que tenemos es cuando descubrimos lo que realmente tenemos esto nos lleva a conocer nuestro centro que es la base para tener una buena un bienestar psíquico y pues nos da una nueva energía y un entendimiento después todo lo que no te hace falta ¿vale? no importa lo que os suceda o sea ya os digo no importa el origen del mal si es una enfermedad si es una maldición si vosotros habéis metido la pata si usted lo que suceda podéis incluirlo en el plan que es la gran lección de Eris para el mundo podéis incluirlo en el plan y salir de ello más fuertes ¿no? obviamente este tema no parece defensa psíquica ¿vale? pero por eso estoy hablando del camino del buscador si a ti no te importa si hay un momento en el que no te importa qué perder ya me diréis qué tiene para agarrar a alguien que teóricamente quiera echaros una maldición no entiendes dónde agarrarse pues vale entonces aquí es los temas donde vemos cuando alguien quiere solucionar realmente un problema y cuando pues está montando una historia pues para darle un poquito de sal a su vida ¿vale? rebaso así express técnicas para el bienestar psíquico ser tu propio aliado confiar en que tenéis todo lo que necesitáis para el viaje que vais a emprender conoceros a vosotros mismos pues lo que decíamos fortalezas y debilidades o sea por dónde fallo con qué lo puedo compensar temores y deseos para que las proyecciones no os pillen de sorpresa ¿vale? mente clara esto os va a ayudar mucho sobre todo cuando os bombardeen con publicidad con promesas con chantajes emocionales mente clara las emociones tranquilas y el cuerpo relativamente sano ¿vale? cada uno tiene su estándar lo que no lleguéis a un lado lo compensáis por otro y ya está no mentir y no fallar la palabra y no tratar de hacer trampas porque solo funciona cuando es una excepción ¿vale? sí la literatura está llena de fórmulas en las que consigues engañar al diablo pero funciona una no va a funcionar como un método de vida ¿vale? procurar mantener limpio el entorno pues físicamente no hacer caso a murmuraciones no comerte la cabeza de un corazón que no viene al caso a ver a veces requerimos un entrenamiento y va por eso ¿vale? pero bueno procurar procurar tener el entorno limpio y conéctate con cosas que valga la pena pues en lugar de ver un dramón que un dramón de vez en cuando está bien pero no cada día pues ver cosas que nos animen la búsqueda lo que estamos buscando tenemos pasiva por la información no entretenernos por el camino entonces estos puntos se pueden recibir en una serie de observaciones o sea yo me levanto e intento hacer una serie de cosas y prácticas que idealmente forman parte del entrenamiento diario ¿vale? cuando uno decide dedicar su vida a la magia pues tendría que tener un cierto entrenamiento diario que no cuando estamos en una situación jodida en fin para ser una sensación difícil pues llevarla a cabo ¿vale? vale voy a hablaros hay muchos técnicos ¿vale? el tema de la defensa psíquica ha preocupado desde los íngeles de la humanidad ¿vale? hay amuletos hay talismanes Vanessa va a hacer un fantástico taller de estar reales sobre talismanes pero bueno yo he buscado una fórmula que es bastante antigua y que está pues en la base de varias formulaciones y fórmulas de defensa psíquica de tradiciones tanto pagadas como cristianas ¿vale? consiste por un lado en enumerar todos los peligros posibles y su incapacidad para dañar o sea esto no me puede hacer daño aquello tampoco me puede hacer daño luego procede una pues un recordatorio de las fuentes a las que estamos vinculados es fulanito está conmigo y no va a pasar nada fulanito me protege fulanito es mi amigo mi liado y y bueno este esquema lo llamativo que tiene es que ha sido utilizado desde la antigüedad hasta el presente ¿no? es un ejemplo que vamos a ver ahora es la genealogía de Brigitte que está compilado en los Camina Galélica ¿vale? creo que ese acento es un error pero bueno es una es una producción que no es muy buena la tengo desde hace mucho tiempo pero bueno os podéis hacer una idea de las dos partes que tienen ¿no? la primera es pues mira cada día y cada noche por la mañana y por la tarde cuando haga sol y cuando haga frío esta forma ¿no? todo lo que no te puede pasar lo cual es como la pesadilla de alguien que haga programación neurolingüística que te dicen que no no cuenta entonces es como una autocontena pero bueno es una forma activa ¿vale? funciona así la segunda parte ¿vale? yo estoy bajo la dirección y me hace esto y me hace luego esta os a lo que os decía el Carmina Galélica o los Carmina Galélica es una compilación del siglo XIX ¿vale? son textos que conservan reminiscencias paganas y pues de folclore pero tienen un origen ¿vale? cuando los textos de la Carmina Galélica a ver el origen era pues esto eran fórmulas habladas que actuaban como coraza protegiendo del mal causado por las fuerzas visibles e invisibles esto es importante en todas las direcciones ¿vale? al incluirse en las oraciones cristianas escriben el nombre de Lorica no sé cómo se pronuncia pero bueno uno muy famoso muy famosísimo es la llamada Coraza de San Patricio ¿vale? en la versión corta porque tiene una versión larguísima en la que empieza a enumerar la Trinidad los santos Dios Jesucristo bla bla y todo con lo que está conectado y luego pues ya empieza el trabajo en serio ¿no? bueno en la versión corta incluye las cuatro direcciones arriba abajo y el centro que coincide con el corazón este mismo esquema se usa en ejercicio de entrenamiento para la magia ceremonial y también es la base del trazado de círculo mágico ya lo vamos a ver ¿vale? a las diferentes direcciones se pueden atribuir diferentes características o atributos de la divinidad para reforzarlo el esquema básico de la Coraza de San Patricio es este ¿vale? he puesto X la Coraza de San Patricio dice Cristo pero se puede adaptar ¿vale? es adaptable por ejemplo Gareth Knight que es un como se dice un sucesor bueno estudió con Dion Fortune usaba Dios y ya está Dios y su moción de Dios ¿no? pues vale sería así amigo ante mí detrás de mí bueno si nos situamos en el espacio ¿ves? se está creando el escudo pues en las cuatro direcciones arriba y abajo y repito un poco el esquema esto es la fórmula que ha pasado tanto pues la que vemos desde la antigüedad época medieval en el renacimiento también se usó incluso en las oraciones no sé si usen a las personas que hayan conocido a la rinque cristiana cuando los niños se van a dormir y cuatro angelitos tienen en cama también sigue este esquema normalmente se situan angelitos o profetas o sí a los cuatro lados y la virgen arriba para vigilar ¿no? pues es este esquema ¿vale? bueno ¿cómo no lo decimos? ah vale muy bien muy bien vale repasamos entonces el esquema no sé si estáis familiarizados con el trazado del círculo normalmente en el trazado del círculo invocas a los cuatro elementos en cada dirección lo que hay abajo el inframundo primera grencamundo cuando haces un enrejamiento con las raíces el mundo de arriba el mundo de los espíritus las delimidades que están arriba o la conexión con lo alto ¿no? intentas hacer el eje digamos porque sería el axilmundo de lo más bajo hasta lo más alto y das cuatro direcciones esto si veis es el mismo esquema ¿qué pasa? cuando este esquema se pasa físicamente digamos se representa físicamente quedas las sensaciones distintas ¿vale? es como cuando vibras los nombres en lugar de que los son bueno la idea es esto pero lo importante es tener la conciencia de que ¿qué estás haciendo? recituándote te estás alineando y por lo tanto si el ataque psíquico lo que hace es movernos de nuestro centro nosotros nos movemos en el centro cuando estamos en el centro estamos bien bloqueados es muy difícil que algo entre pero si esto lo hace por la mañana y por la noche que es lo que se hace en una práctica diaria en una formación digamos para dedicarse a estos temas pues es para llegar un día conectado el tejido y ya está no necesitas hacer más también es el esquema del ritual menor de decirlo el pentagrama en más que la ceremonia expresa sí, ahí hay más paracenaria y pues tienes que vibrar nombres pero el esquema es el mismo ¿vale? es con lo que os sintáis más cómodos entonces si estamos bajo sospecha de ataque psíquico o ya hemos detectado que estamos súper estresados o que nos encontramos más o menos que estamos fuera de foco podemos seguir una pauta de actuación pues primero ¿qué sería? os empezar a llevar al cuaderno y una forma de vida más saludable hasta donde lleguéis luego incluir en la práctica diaria levantar y acostarnos pues unos minutos de meditación ¿vale? ¿qué entrenamos por meditación? observación del pensamiento observación de las emociones a ver quién soy cómo estoy cómo me han afectado los procesos del día hay un ejercicio que consiste en cuando te vas a acostar ya por la noche repasar todo el día desde el final del día hasta el principio entonces esto lo que hace es ayudar a que cortes trenes de pensamiento y descanses mejor y sería como una versión simplificada si estáis bajo ahí una situación de que creéis que estáis afectados psíquicamente pues mejor hacerlo completo ¿no? y luego pues lo que yo sé si venís de la huiga por ejemplo pues un enraizamiento ¿no? es lo mismo es la conexión con el mundo de abajo al mundo de arriba que pase todo así y estar bien centrado o pues una versión cristiana o una versión ceremonial del tema que hay donde escoger es un esquema bastante generoso si nos cuesta concentrarnos que de sí, sí, sí sé que lo estoy pasando fatal pero no puedo no es bueno el momento de pararme pues algo que os puede ayudar es súper viejo ¿no? la conservación del agua y la sal lo mismo lo vais a encontrar en muchas tradiciones cristianas, paganas y tal con lo que os salga pedid aún que estéis protegidos físicamente y que estéis protegidos psíquicamente normalmente basta con un vaso de agua y un puño de sal o sea no hay que hacer más parafernalia y un periodo de 24 horas o sea significa al día siguiente lo podéis cambiar lo podéis hacerlo en internet aunque tenéis una casa muy grande y os vais a sentir más tranquilos con 20 vasos poned 20 vasos ¿vale? si es verdad que hay personas que funcionan por acumulación entonces o es que con un amuleto no tengo suficiente quiero llevar 20 ¿vale? si realmente funciona fantástico lo que pasa que bueno si siempre estamos con la idea nos acostumbramos a la idea de que cuanto más mejor pues llegará un momento en que nada será suficiente es mejor sacarse cosas de encima que acumular es más práctico y más barato entonces normalmente en menos de 15 días cosas se ponen en lugar o vais a buscar un especialista un especialista que realmente sepa o sea hemos hecho lo básico hemos limpiado de esto ya sé que no soy paranoica que no soy yo que no es que me haya sentado mal la comida que no estoy enferma que mis compañeros de trabajo no me odian o bueno no deberían odiarme pero siguen pasando cosas entonces sí estáis en condiciones de ir a una persona y decirle mira me pasa esto por favor tú que ves hay ya personas que sean videntes personas que tengan experiencia en manipular que manipular fuerzas que os ayuden ¿no? lo bueno es que vamos a estar en mejores condiciones primero para que nos tomen en serio no vas a ser el loco que llega allí ya vas a entrar de otra manera y también pues tú también estás en condiciones de pedir seriedad por parte de la persona no te vas a agarrar a un clavo ardiendo que es lo que por desgracia muchas veces sucede y yo creo que ya está ya aplausos 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 Gracias.